Ahora desde mi recámara vamos a hacer la rutina de InstaFit hoy. Hoy toca, creo que brazos, toca como tren superior. ¡Gracias! 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 Listo, pues terminé la rutina de hoy. Creo que ha sido la más demandante de todas las que he hecho con InstaFit. Acuérdense que he hecho el programa de a poco, entonces cada día te va exigiendo un poco más. Entonces para mí esta fue como una rayita más arriba. Está buena, o sea, como todas las demás rutinas está buena. Es un buen reto, aparte me encanta que las haces en 40 minutos. O sea, y lo haces dentro de tu casa. O sea, literal, mis hijos estaban durmiendo abajo y yo lo pude hacer acá en el cuarto. Entonces, la verdad que eso no tiene precio, ¿no? Esto es lo que pasa. Es lo que cuando una... Las mamás a veces, la verdad que nos queda súper poquito tiempo para entrenar. Entonces, bueno, la verdad es que cada día que hago el InstaFit digo, vale la pena. ¡Qué buena app se aventaron estos vatos! O sea, es lo que necesitas, es lo que funciona. Está muy adecuado a mi nivel. Y bueno, nada. Ya me voy a tomar agua. Pero bye, gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!